Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, nosotros, gracias a Dios, estamos de lo mejor, esperándolos todas las mañanas con el cariño de siempre. Hoy vamos a hacer una lenteja santana, plato muy completo, plato tipo familiar, que luego lo vamos a servir con unos gajos de papa al horno. Vamos a ir trabajando simultáneamente en las dos recetas. Lo importante es que esta riquísima receta la presenta nuestra salsa alizano. Bueno, vamos a iniciar con las papas, aquí tengo agua hirviendo, ya les cuento por qué, voy a encenderla porque se me enfríe un poquito. Necesitamos un kilo de papas para hacer los gajos, ya los hemos hecho pero con otros condimentos y para otras recetas, ¿verdad? Esos están con cáscara, los cortamos en gajitos no muy gruesos y ellos van a ir al horno, lo que pasa es que para acelerar el tiempo de horneo, las vamos a poner a hervir, pero tan solo unos minutos, no queremos que se suavicen porque si no pierden su forma, lo voy a poner aquí a hervir un ratito y mientras tanto vamos a preparar la mezcla de especias y sabores que les vamos a agregar. También es importante que vean el premio del día, ¿les parece? Esta completísima computadora de escritorio puede ser suya, llame al 900 800 20 20 y estará participando, puede realizar su llamada durante todo el día y en el programa de mañana veremos el nombre del ganador, recuerden 900 800 20 20. Bueno, les cuento que como las papas ya casi van a estar, aquí tengo la cazoleja lista para extender luego las papas escurridas, ¿verdad? Y incorporarle la siguiente mezcla. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner una cucharada de salsa lisano. Quiero recordarles que la salsa lisano es una salsa de vegetales y condimentos naturales, ¿verdad? Voy a poner también una cucharada de aceite de olivaje sensata. Vamos a incorporar dos cucharaditas de ajo picado. Voy a mezclar con esto. Ponemos orégano, puede ser orégano fresco, o orégano seco, una cucharadita, dos cucharaditas de páprica o páprica. Prefiero hacer la medida. Ya tengo que comprar, bueno, rellenar el fresquito, ahí tengo más. Mezclamos. Y aquí mismo tengo perejil fresco, unas dos cucharadas, picadito fino. Mezclamos. Ahora, cuando las papas estén empezando a suavizar, todavía estén duritas, ¿verdad? Vamos entonces a... Todavía le falta un poquito. Las escurrimos, como les decía, las ponemos en la cazoleja, le ponemos esa mezcla y llevamos al horno 30 minutos. Mientras las papas están en el horno, nosotros vamos preparando las lentejas. Entonces, si quieren, pongan ahí papas, porque ya tenemos todos los ingredientes de las papas. Tenemos un espacio para que terminen de poner la preparación, que es muy sencillo, muy poquito que nos falta. Y pongamos ahora lentejas. La lenteja Santana. Bueno, en esta cacerola de Stanlind, he puesto una cucharada de aceite de oliva a calentar. Tengo acá una taza de cebolla finamente picada, que la vamos a cristalizar. Y cómo cristalizar esa cebolla, nos va a tomar unos 5 minutos. Aprovechemos y vamos a una pizca de motivación. Consejos para estar bella Para labios atractivos, habla con palabras amables. Para ojos adorables, busca lo bueno en las personas. Para una figura esbelta, compartí tu comida con el hambriento. Para un cabello hermoso, deja que un niño pase sus dedos a través de ellos una vez al día. Para un buen porte, camina con el conocimiento de que nunca caminarás sola. Dios está contigo. Bueno, a poner en práctica, ¿verdad? Estas pizcas de motivación, que eso se trata. Y compartirlos con todos los que podamos. Bueno, vean. Voy a poner de una vez aquí en la cebolla, para que vaya soltando el saborcito, dos hojas de laurel, porque siempre vivo peleando. Otras son muy chiquititas. Cuando consigan grandes me avisan. Ahora. Voy a poner dos cucharaditas de páprica, porque nos va a dar de una vez aroma, sabor y el colorcito para nuestras lentejas. Ya lo llené. Vieron qué rápido. Mientras ustedes estaban en la pizca de motivación, yo lo llené el fresquito. Voy a poner otras dos cucharaditas de ajo. Y sigo chineando nuestro sofrito. Vamos a una pausa muy breve y ya estamos de regreso. Esta completísima computadora de escritorio puede ser suya. Llame al 908-00-2020 y estará participando. Puede realizar su llamada durante todo el día y en el programa de mañana veremos el nombre del ganador. Recuerde, 908-00-2020. ¿Quiere conocer Tierra Santa? Visitando España, Israel, Jordán y Egipto. Viajeros del Sur lo invita a esta magnífica excursión salida 27 de octubre. Bajo el sistema todo incluido, bus última generación. Llame al 2280-8888 o visita la página www.viajerosdelsur.com Bueno amigos, estamos de regreso con nuestra lenteja Santana. Ya está el sofrito bien sabroso. Voy a agregarle media taza de chile dulce rojo picadito. Descuento que con esta lenteja se estoy chineando a mi cuñado Erika. Erika es el esposo de Tatiana. Él no vive en Costa Rica. Ahora está de vacaciones y me dijo que tenía antojo de lentejas. Lo vamos a hacer con lentejas bien sabrosas. Además, ¿qué quiere? Que le dé una receta sencilla para hacerse la sel. Así que, se las dedicamos. Voy a poner ahora dos tazas de tomate fresco. Y ahora, vamos a agregar dos cucharadas de salsa lisano. Nuestra salsa de vegetales y condimentos naturales. Dos cucharadas. Y recuerden, que para tener la calidad y el sabor de siempre, fíjense muy bien en esta marca, que sea lisano, ¿verdad? Ahora sí. Esta es la base para nuestro platillo de lentejas. Vamos a usar carne desmechada, por cierto. Ahorita hablamos de eso. Voy a poner acá, tengo 400 gramos de lentejas. 400 gramos de lentejas. Y voy a agregarle... 5 tazas de agua. Aquí están las 5 tazas de agua. La agrego por acá. Y ahora sí. Vamos a cocinarlas por unos 30 minutos más o menos. Vamos a tapar. Y nos venimos a nuestros gajos de papas, que por acá estaban pendientes, ¿verdad? Ya como les dije, empezaron a suavizar, pero no han suavizado las papas. No las queremos suaves. Están en el punto ideal. Escurrimos. Manteniendo la forma, tenemos aquí una bandeja para hornear o una cosoleja. Las ponemos. Tengo el horno a 350 grados también. Las voy a extender. Y la mezcla que habíamos hecho, vamos a distribuirla. A mí no me gustan muy condimentadas en este momento, porque es para acompañar las lentejas. Si ustedes las van a servir solitas, pues pueden hasta duplicar. Esta mezcla. Muy bien. Las voy a llevar al horno por 30 minutos. A la mitad del tiempo, más o menos, en 15 minutos, las sacamos. Y revolvemos. Pasamos. Le damos vueltita con una espátula. Y siempre extendemos los vegetales. Muy bien. Voy al horno. Los dejo con nuestros patrocinadores. Ya casi estamos de regreso. Esta completísima computadora de escritorio puede ser suya. Llame al 908-00-2020 y estará participando. Puede realizar su llamada durante todo el día. Y en el programa de mañana veremos el nombre del ganador. Recuerden, 900-800-2020. Gracias. 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 Termatología Dr. Eric Rojas Blanco. El secreto de su belleza. Gran excursión a Europa Central visitando 12 países en 26 días. Salida 13 de septiembre. Hoteles 4 estrellas. Bus última generación. Nos invita Viajeros del Sur. Teléfono 2280-8888. Bueno, y estamos de regreso con nuestras lentejas Santana. Vean cómo están estas de lentejas. Ya suavizaron. Y cada vez las vamos viendo más sabrosas. Vamos ahora. Entonces a incorporar la carne. Aquí tengo la carne desmechada. Que yo les he contado que siempre trato de tener en bolsitas congeladas. ¿Verdad? Aquí hay como 300 gramos de carne desmechada. Mezclamos. De la misma carne, aquí guardamos el caldito. Son dos tazas de caldo de la carne. Lo agregamos. Tengo también un sobrecito de salsita lista de tomate con hongos Natura. Recuerden que Natura es preparada con vegetales frescos y no tiene preservantes. Eso es muy importante. Hay que tomar en consideración esas dos cositas. Vegetales frescos y sin preservantes. Nos aportan mucho sabor, nos agiliza muchísimo la cocina y estamos comiendo saludablemente. Estoy utilizando la que tiene hongos, ¿verdad? Mezclamos. A mí me encanta ver los trocitos de tomate como los pusimos. Me gusta que se vean así. Vamos a salpimentar. Ustedes van a rectificar la sal. Yo le voy a poner una cucharadita de azúcar. Ustedes saben que el azúcar va muy bien con algunos platillos salados. Si encuentran las lentejas, eso me lo enseñó mi mamá siempre, el poquito de azúcar. Tengo tabasco lisano, para darle picante. Por acá le agrego culantro. Unas tres cucharadas de culantro bien picado. Y vamos a dejar que vuelva a hervir. Yo voy a sacar las papas del horno. Ya les dimos vueltas, pero quiero que ustedes las vean. Bueno, y vean las papitas. Están deliciosas. ¡Qué ricas se ven! Entonces ahora, cuando servimos las lentejas, ponemos las papitas alrededor. Y me cuentan qué dice la familia de este plato. Quiero ver cómo están las lentejas. Aquí las tenemos hirviendo. Y las voy a dejar que se sigan concentrando un poquito más los sabores. Vamos a la pausa. Y ya casi estoy, yo regreso. Esta completísima computadora de escritorio puede ser suya. Llame al 908-00-2020 y estará participando. Puede realizar su llamada durante todo el día. Y en el programa de mañana veremos el nombre del ganador. Recuerde, 908-00-2020. Conozco a la Patagonia chilena y argentina visitando Bariloche, Perito Moreno y Tierra del Fuego. En la excursión que Viajeros del Sur lo invita. Salida el 5 de enero del 2013. Son 22 días de viaje. Hotel, bus, última generación. Recuerden que pueden llamar al 25 18 05 79 o visitar el sitio web www.viajerosdelsur.com Bueno, ¿y ahora qué les parece si vemos estas lentejas? Vean la delicia. Bueno, súper recomendadas. Voy a servirlas. Por cierto, quiero agradecer a una señora muy linda. Ustedes saben que la semana antepasada estuvimos visitando algunas casas en Heredia. Dos días anduvimos visitando amigos en Heredia. Haciendo un trabajo. Y a una de las casas que llegábamos, cocinábamos y todo en las casas, doña Nancy Portugués me regaló este collar y sus aretas. Me encantaron. Le dije, va a ver, que le voy a agradecer y lo voy a utilizar porque saben que me encanta la bisutería. Y Nancy, aquí estoy usando el collar que con tanto cariño me regalaste. Así, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por chinearnos tanto. Y todas las demás amigas que también nos recibieron en sus casas. Muchas gracias por ser tan lindas. Evelyn, también te mandamos un especial saludo. Nos preparó un picadillo. Bueno, aquí los sirvo. Vean qué ricas. Y lo bonito ahora es poner las papitas alrededor. También me imagino que ya han estado viendo mi blusa con estos detalles de encaje, que está de gran moda el encaje, ¿verdad? Por supuesto que la conseguí en Torre de Lobo. Recuerde el teléfono 2262-0062. Ahora el sábado y domingo que voy a estar en Walmart Cartago, voy a aprovechar para darme la bolsita a Torre de Lobo en Cartago. Bueno, ponemos las papitas. Vamos a poner alrededor. Y a disfrutar. Yo sé que ustedes lo van a hacer con la mano, pero yo evito. Sobre todo cuando los estoy cocinando a ustedes. Bueno, vamos ahora a revisar los ingredientes. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas. Para nuestras lentejas Santa Ana necesitamos, primero para las papas, un kilo de papas, una cucharada de salsa lisano, una cucharada de aceite de oliva, dos cucharaditas de ajo picado, una cucharadita de orégano, dos cucharaditas de páprica y dos cucharadas de perejil picado. Para las lentejas vamos a necesitar una cucharada de aceite de oliva, una taza de cebolla, dos hojas de laurel, dos cucharaditas de páprica, dos cucharaditas de ajo, media taza de chile dulce rojo, dos tazas de tomate, dos cucharadas de salsa lisano, 400 gramos de lentejas, cinco tazas de agua, 300 gramos de carne desmechada, ya cocinada, dos tazas del caldo de esta carne, un sobre de salsita lista, de tomate con hongos naturas, un cuarto cucharadita de pimienta, una cucharadita de azúcar, gotas de tabasco lisano al gusto y tres cucharadas de culantro picado. Bueno amigos, y aquí les entregamos la lenteja Santa Ana. Veamos nuestro calendario culinario para ver qué tenemos para mañana. Tenemos el quequito de fresas, su nombre lo dice, es un quequito sencillo, con un toquecito de fresas muy especial, especial para tomarnos el cafecito o el tecito. Les encantan a ustedes este tipo de recetas. Bueno, les recuerdo que nuestra receta la consiguen en nuestro sitio web www.vivianentococina.com También los invito a que estemos en contacto en nuestra página de Facebook, que cada vez somos más y más y más y eso me hace sentirme muy contenta y me encanta compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga. Se cuidan muchísimo y recuerden nuestra cita el día de mañana. Esta completísima computadora de escritorio puede ser suya. Llame al 908-00-2020 y estará participando. Puede realizar su llamada durante todo el día y en el programa de mañana veremos el nombre del ganador. Recuerden 908-00-2020. Excelente. Música Música Gracias por ver el video. ¡Hola amigos! Y quiero invitarlos a nuestra cita diaria a las 9 y 30 de la mañana aquí en Sotelética Canal 7. En nuestro programa Viviendo en tu Cocina vamos a estar preparando este pollo ali dulce. Tendremos también un arroz con leche y dulce de higos, unas lentejas santana, un quequito de fresas especial para el café, una ensalada de repollo y palmito y un sándwich gratinado. Recuerden, los estaremos esperando a las 9 y 30.